La victoria está en tu mano, definitivamente Dios ha puesto en tu mano los recursos para que tengan la victoria. Vamos a hablar un poco acerca de una historia muy interesante, quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios en el libro de primera de Samuel capítulo 17, donde habla la historia de David, dice la Biblia que durante 40 días estuvo Goliath el gigante amenazando al pueblo de Dios, dice en el verso 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días, el número 40 proféticamente en la Biblia es número de prueba, 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto, 40 días Moisés en el monte, 40 días Jesús en el desierto, 40 es número de prueba, de circunstancia, de desierto, número donde está siendo probado, pero dice la Biblia que 40 días estuvo Goliath diciéndole y amenazando al pueblo de Israel con que los iba a destruir, 40 días diciéndole al pueblo de Dios que iba a acabar con ellos y el pueblo de Dios estaba amedrentado, estaba bajo temor, estaba en angustia, estaba en desesperación hasta que llegó David. ¿Cuál fue la diferencia de David? ¿Qué fue lo que había diferente en David? Aparte de que era elegido por Dios, David no tenía sus oídos contaminados bajo el temor, David entró al campo de batalla con una mentalidad de guerrero, con una mentalidad diferente, tu mentalidad define tu victoria, te lo voy a volver a repetir, tu mentalidad define tu victoria, tienes que tener una mentalidad diferente, no puedes caer preso del temor, no puedes caer preso del temor, pero la historia nos cuenta entonces que David en lugar de interesarse en lo que decía el gigante, David se interesó en cómo se podía vencer, hay dos tipos de personas, hay quienes escuchan al gigante y hay quienes interesan en cómo pueden salir victoriosos, ¿cuál de las dos eres tú? ¿Eres tú de los que escucha al gigante? ¿Eres tú de los que está escuchando las palabras de temor con las que nos invaden constantemente? ¿O eres tú de aquellos que dicen cómo voy a vencer? David era de los que decían cómo voy a vencer, cómo voy a salir adelante de este gigante. En el libro de primera de Samuel 17, versículos 39, dice que David lo empezaron a ceñir de las armas de Saúl, conocemos mucho la historia, David se ofrece y dice yo voy a vencer a Joliat y Saúl se impacta de ver a un guerrero tan pequeño y tan valiente porque tu tamaño no te define, te define lo que Dios ha depositado sobre ti y resulta ser que Saúl le dice que se ponga la armadura de él para poder vencer en esta batalla, pero David dice yo no estoy acostumbrado a eso, yo no puedo con eso y David empieza en aquella lucha de que él sabía que esta batalla, la victoria no iba a ser dada de manera natural, la victoria de esta batalla será dada de una manera diferente y David lo entendía y lo sabía, pero allá por el verso 40 y es aquí donde me quiero centrar, primera de Samuel 17, 40 dice así, y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el surrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo, dice la Biblia que David fue al arroyo, aguas, las aguas del Espíritu, David corrió a aquel lugar que era el centro de su provisión, David entendía que su provisión para la victoria no vendría de Saúl que era el rey que le estaba dando una armadura, su provisión venía de las aguas de Dios, de la provisión del cielo, David entendió que ahí era donde estaba su victoria, tu victoria no está en la fuente natural, tu victoria se encuentra en el arroyo de las aguas del Espíritu, David fue al arroyo y tomó del arroyo cinco piedras lisas, pero dice en el verso 45, entonces David, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, más yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, tremendo David valiente para hablar, valiente, confrontó a Goliat en frente, de frente, cara a cara y le dijo sus verdades, pero a veces eso no es suficiente, hablar no es suficiente cuando necesitas ver la gloria de Dios, necesitas actuar, necesitas ir a la línea de batalla y dice el verso 48 y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, pero dónde fue el secreto de esta victoria, voy a ir con usted al verso 49 y nos vamos a quedar allí y dice y metiendo David su mano en la bolsa, lo voy a volver a repetir y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente, la victoria de David estuvo en lo que tenía en su bolsillo, oiga que impresionante, David había ido al arroyo y del arroyo había tomado cinco piedras lisas, del arroyo había tomado la provisión para la victoria y las había metido en su bolsillo, David pudo haber pensado me dejo las cinco piedras para mí, pero David sabía que tenía que meter su mano en su bolsillo y sacar una piedra, sacar una piedra que sería el secreto de su victoria, entendió que la victoria estaba en su mano, no se vence a un gigante con una piedra, no en el ámbito natural, solamente cuando Dios está en el asunto, que hubiera pasado si David entiende que las aguas del arroyo le habían dado cinco piedras, pero se queda con ellas, no hubiese vencido, pero David entendió que tenía que meter la mano en su bolsillo y soltar una piedra y ahí estaría su victoria, sabe una cosa, a veces nos aferramos a lo que tenemos y no entendemos que nuestra victoria está exactamente en entregar lo que tenemos para que veamos caer a nuestro goleado, el secreto de la victoria de David fue no aferrarse, el secreto de la victoria de David fue primero ir a las aguas, tu provisión viene del cielo, tu provisión viene de Dios, tu provisión viene de lo alto, tú no puedes confiar en lo que hay en la tierra porque tú no eres un ciudadano terrenal, eres un ciudadano celeste, tu provisión se encuentra en lo que Dios pueda darte, lo primero que hizo David y de lo primero que dependió su victoria fue que entendió de dónde venía su provisión, pero lo siguiente que hizo David, lo que el Espíritu Santo me hablaba, David agarró las cinco piedras y las metió en su bolsillo y se fue a la línea de batalla, David no llevaba espadas, David no llevaba armas de guerra, no llevaba ni siquiera una armadura, David llevaba cinco piedras que había tomado del arroyo, cinco piedras que eran su secreto, cinco piedras que eran la estrategia divina para vencer en aquella ocasión y cuando David corrió la línea de batalla, David no corrió con la espada, David no corrió con armas, David metió la mano en su bolsillo, un símbolo profético de entrega y agarró una de las piedras que había tomado del arroyo, tenía la victoria en su mano, la victoria está en tu mano hoy, la victoria está en tu mano hoy, la vas a dejar en tu bolsillo o la vas a tirar en contra de tu gigante hasta verlo caer, que vas a hacer con las piedras de tu bolsillo, que vas a hacer con la provisión de tu bolsillo, te vas a aferrar a eso o vas a soltar la piedra que va a vencer a tu Goliat en este tiempo, en este mes, en esta temporada, la pregunta es que vas a hacer, 40 días y 40 noches Goliat había estado amenazando al pueblo de Dios, 2020, 2020 suma 40, año de prueba, año de angustia, si David se sumaba a los que tenían temor no vencía, pero si David entraba a aquel campo de batalla entendiendo que en su mano estaba la victoria, vería la gloria de Dios descender de manera impresionante, mi pregunta para ti en esta hora, en este tiempo, en esta temporada, en este mes es que vas a hacer, que vas a hacer con la provisión que Dios te ha dado, te la vas a dejar para ti o vas a entender que la victoria está en tu mano o vas a entender que la victoria está allí justo en tu mano y que es momento de golpear a tu Goliat, que es momento de agarrar la onda y tomar la piedra y soltarla y lanzarla en contra de tu Goliat, que vas a hacer, que es lo que vas a hacer, David entendió que la misma agua que le había dado aquellas cinco piedras le podría dar más, que era momento de meter la mano en su bolsillo y soltar la piedra, porque en su mano estaba la victoria, que Dios te bendiga.